Música Manu, 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 Manu ¡Vamos! Va a marcar, eh, va a marcar, va a marcar Va a marcar, va a entrar llorando y entra, gol, empatan El 3, el 3, Uli, el 3 Música ¡Vamos! 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 ¡Carto! ¡Que te has equivocado! ¿Por qué ha sido el partido? Puede ser el partido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te has equivocado! ¡Cuando te voy a matar a Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Que golazo acaba con el mando! ¡Pecón jugador que encuentro! ¡Empata el partido que va en un subcampeonato! ¡Empatan a dos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!